La Alianza del Pacífico, conformada por Colombia, Chile, México, Perú y países observadores, están lejos de la integración latinoamericana. Veamos por qué decimos esto. Veamos los atropellos que aplican a los más de 8.000 colombianos que emigran hacia Chile, huyendo de la mafia y de la pobreza en el Valle del Cauca. El diario El Espectador de Colombia publicó un reportaje que realizó la plataforma de periodismo latinoamericano Conectas, junto a otros medios en el que se conoce la ruta migratoria, que parte desde el norte hacia el sur del continente en Buenaventura, localidad bautizada por el presidente Juan Manuel Santos como la capital de la Alianza del Pacífico. Y donde es común el tema del nuevo sueño americano en Antofagasta, ciudad minera del norte de Chile. Esta ruta migratoria se rodea de diversos hechos delictivos, redes de cayotaje y trata de blancas, por largos caminos ilegales en el desierto. Buenaventura pasó a ser el escenario de sangrientas guerras entre bandas del narcotráfico que lucha por el control de la salida de droga por el Pacífico colombiano, y la entrada de insumos para la producción de narcóticos. Allí también la extorsión se convirtió en ley. Los viajes que emprenden los colombianos en busca de un mejor futuro recorren 2.800 kilómetros de carreteras, de Ecuador y Perú, trayecto que es legal por la tarjeta andina. Hasta que llegan a los puestos fronterizos de Chacayuta y Colchane para ingresar a Chile. Allí culmina la legalidad con la barrera y los prejuicios de parte de los agentes fronterizos chilenos. Este es el comienzo del camino ilegal por el desierto y del creciente racismo xenófobo que está a la orden del día de los colombianos que logran pasar.